Hay nombres en la historia que al escucharlos nos evocan fragmentos de nuestras memorias que son difíciles de olvidar. Hemos tenido que luchar y obrar sin perder un instante. En 1978 es elegido senador por el departamento de Santander. Cuando se habla de Luis Carlos Galán, recordamos la vida y obra de un mártir. Quiero que el país me recuerde como el hombre que ayudó a cambiar la manera de pensar de la nación. El pensamiento y el recuerdo de Luis Carlos Galán es fundamental. Que inspiraba respeto, igualmente era un líder. No había requisa de armas en la plaza frente al hombre más amenazado del país. No había cordón de seguridad, no había policía. En 2024 honramos la memoria de los grandes héroes que dieron su vida por construir un mejor país. Siendo la historia de Luis Carlos Galán la primera en ser plasmada en esta serie de documentales. Más que un hombre y un político, fue una esperanza, un padre y un amigo. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Galán, siempre adelante. Galán, siempre adelante. Gracias por ver el video.